Mambo Café Insurgentes te invita este jueves 8 de noviembre Habana, gran fiesta cubana, si Habana, gran fiesta cubana Salsa y comida cubana, malabaristas, música en vivo, regalos y muchas sorpresas Es una experiencia que debes vivirla, no cover Recuerda, este jueves 8 de noviembre, ven y pasa la mejor fiesta cubana, Habana Reserva 5523 9521, Mambo Café, te esperamos